Venga ese sabor y dice Mexical, Son Ligeros TV Las famosas quinto chuecas Vamos a ponerle sabor al sabor Esa noche que bonita chumbia Para Liga Chucho Para que no se duerma el chucho Para que bailen las chensis sabrosas Sabor, sabor, sabor Cumbia, cumbia, cumbia Vamos a ponerle sabor al sabor Ay Dios mío Vamos a bailar Cumbia Echale sabroso Sabor, sabor, sabor Cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Echale sabroso Para el cuñado del estado El famoso Rigo El cielo cañó un pañuelo Rodeado de mil colores Cada color decía Toda mi banda de organizadores Los chamacos locos Ya los dijo el tuplas Menos, sorra, timi, francos El bola, el ganso, verde, el mazón Vamos a sami Esa noche el gallito te ve Micheladas, el bruno Esta noche nos hagan baño Venga pa'l famoso Quesa El náhuo, el famoso Aarón La banda de sonido monkey Sonido a nube y avión sonidera TV Cumbia, 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 cumbia Que bonitos acordeones Mexican, sonideros TV Sonideros TV Cumbia, cumbia, cumbia Echale sabroso Cumbia Echale sabroso Para los copetes rubios Kelsey, 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 Kelsey Que bonitas luces, ingeniero Ay, Dios mío Cuando salí de mi casa Mi madre me dijo Ponte un rosario Porque vas a presentar a tu barrio La pitufomanía Dos kimonos macas Y que tripa, pollo, Messi, loco Buena, Pinky, Chucky Gato, Cholo, Barrio Toda la organización pitufos Kelsey Unos dicen uno, dos y tres Nosotros decimos tres, dos, uno No hemos sonido monkey ninguno Lleto Mix DJ César Gestalt técnico, los pengy maniáticos Nuestro santo, el famoso Miguel Los uno de la zona siguiente norte Kelsey Venga pa'l Saúl Romero Vázquez Gustavo Romero Vázquez El gallito sonidero te ve Kelsey Porque varios Varios Los quieren tumbar Pero no van a poder Se la van a pelar Antidiablos forever Siempre reinará El pitufo, Campe, Mati, Nelson Y el maldés Echale sabroso copete rubio Para el marco psicopete rubio La van a distinción Que bonita cumbia Kelsey 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 Último cachito que se acaba Uno, dos y tres Malditos cuervos Otra vez Pollo de los viejos Chumachoski Y el tinieblas Huele esa bala Con el tito Vicky Don Juan El calambre es el chingón El famoso Orayo Todos los que faltaron Los malditos cuervos Cinco veinticinco Chula mi cumbia K-K-Kelza Huepa que Mexican Sonideros TV 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 Kelsi Señoras y señores seguimos avanzando En este super acazaco musical hacemos fondo En este bonito programa Kelsey